¡Suscríbete al canal! 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 Un huequito. Ahí va a agarrar esta cosa, ahí se teleporta. Ah, pero él iba a agarrar y se teleporta hacia allá. Ok, vamos a matar a pendejovis. Ahí viene uno. Y el primer pendejovis se nos acerca. Pregunta, ¿cómo es más las cosas de acero? Ah, no, la tiran. Ah, me equivoqué. Sí. Para empezar a hacer churriuken. ¡Oh, Ryuken! Ya. ¡Oh, Ryuken! ¡Oh, Ryuken! ¡Oh, Ryuken! ¡Ah, es Ryuken de Yoshida! ¡Oh, Ryuken! ¡Oh, Ryuken! ¡Oh, Ryuken! ¡Oh, Ryuken! ¡Ah, mierda! ¡Haduuken! Ya te levanto. Me agarraron a medio combo. ¿En serio? No me digas. Ya nos mataron a nuestro... A nuestro... No, no, tierra. Ah, me mataron. Atrás de ti. Voy, 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 voy. Voy. ¡Levántame rápido para saltar! ¡Royuken! ¡Ay, puta! ¡No, Rafa! ¡Hazte lo atrás! ¡Levántame! ¡Au! ¡Casi muero! No, es que si me vas a levantar yo iba a hacer el salto hacia atrás rápido o el salto hacia adelante y a matarlos. Ah, le metí la roja. Ok, déjame agarrar esta. ¿Por qué? ¿Quién va a agarrar el martillo? ¿Tú o yo? ¿Quién va a agarrar ese martillo? ¿Quién va a agarrar ese martillo? ¡Uf! Y de acuerdo yo, no me gusta el arma roja. Oye, creo que olió la casa de Vixis. ¿Dónde está el martillo? Dame, dame. Ya. ¿Ya, ma? Yo es que creo que el huele fatal y se... Y yo ahí digo, creo que olió la casa de Vixis. A ver. Ok. ¿Y si la quiero usar ya? Mira, 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 mira. ¡Apúntase afuera, sí la puedes usar! ¡Apúntase afuera y la puedes usar! ¡Apunta! Sí, yo sé. Mira, 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 mira cómo cae en esa fuente aquí. ¡Ah, sí! Vamos a escribir G-Max. Y... M... Suta. No pueden escribir la G. Ok. Tú giras la wea, yo me encargo de eso. Sí. Ok, ¿puedo hacer? ¿Dispara o no dispara? Pregunta. No, madre, no puedo disparar de acá, no me dejan ver. ¡Destruye ese, wey! Yo te los quito. ¡Au! ¡Au, apenas! Apenas que el disparate explotó enfrente de ti. Apenas lo había visto cuando ya me está deslizando la pantalla, ¿verdad? Sí, dale, dale, el sembrador. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Dale, se cubren los weyes esos de arriba. ¿A que quieres que no alcance de acá? Ah, no sé si no me acalme. Ah, que ya había dos. Ah, no sé si no me acalme. Vamos a boost Kohl. Voy a intentar, ¿no puedo pasarme del lugar, wey? Sí. Ah. Ok, ¿viene? No, está cerrado, me acalme. Puta madre. ¡Mendigo Kohl, ese wey! ¿Qué chingado de asteroides se fuma o adrenalina se inyecta? No, sí. Ya lo mataron. Ahí está, más también se dice, ay, Dios mío. Ya el otro también. Mira cómo voy a ir venando. ¿Recuerdas cuando nos suicidamos con el marquillo sin querer? Ah, no lo recuerdes. Ya se murió. ¿No voy a morir? Ay. No. Ah, lo hiciste recargar antes. Pensé que los como FPS. Adiós. Sí, que estaba ahí. ¡Van a morir, chicos! Mendigo Dom, qué comodidad, señorita. Solo funciona en el exterior, ok. Así bien cómodo, Dom. ¿Qué estás haciendo? ¿Descomponiendo el martillo del alba? Caminando con estilo. ¿Marcando por dónde vas a pasar? Que, por cierto, este piso de cerámica o lo que sea, me gusta porque ni siquiera el martillo del alba lo desintegra. ¿Más? Es que había un hueco. No como munición, creo. No, no consume como nosotros. Es lo... Lo burn a Sean. No como munición, pero él no ha gastado el arma. Mucho en serio. Un teleport mágico, güey. Ahora te tocó a ti ser teleport. Tú me haces teleport. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No me preguntes. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Ok, déjame hacerlo, Soryuken. ¡Ay, perdón! ¡Ah, traía el otro! Soryuken con el martillo. ¡Ah, cúbreme, 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 cúbreme! ¿Qué demonios pasó? Sí, siempre la veo como a Yali. Y en verdad están enfrente de mí. Mata a ese que viene. ¡Ah, me dio! ¿Qué demonios me dio? Una ciega. Manifúe su espame. Ok. ¡Wow! ¡Qué mierda! Ok, el negro se encargo de él. El negro se encargo. ¡Oh, Ryuken! ¡Oh, Ryuken! Ahí está el Ryuken. El Ryuken no se arriba, Toshida. ¡Ah! Tuya muerte. Tú no más estorbas, mendigo locos. ¡Oh, oh! ¡Eh! Lo estabas cortando hincado. No. Está hincado en cuatro. Deja tú, parece que le estabas cortando el trasero. Lo estaba dando en cuatro. ¡Ah, ándale en cuatro! Con razón murió felizota. Se volvió loca. Vamos, Kim. Métete las puertas de Gears, tiene Gears. Kim. Métete la contraseña. Mucho Steampunk. Oh, sí. Toma la puerta acá. Y algo. Aquí está. Aquí no está. Ok, vamos a rebanar uno cada quien de abajo, ¿va? Gente, vamos a rebanar uno cada quien de abajo. Yo me encargo uno, te encargas del otro. No. No se volví. Ah, ya. Esta, a través de ti. Se vio genial. Cuando ves esa imagen, a ver qué tal. Aquí hay una... Granada, sí traigo lleno. Igual. Ahí abrí yo algo. Oh, sí. No, para adelante, ¿va? Ah, sí. Oh, sí. Estamos ocupándonos de ese problema. Nos dirigimos a la posición. ¿En serio nos ocupamos de esas cosas? ¿Realmente? Está aquí, dos, cuatro. Repitan, por favor. ¿Están con alfa? ¿Está desplegado el punto de escape? No me digas. Es incomposible, cambio. Negativo, dos, cuatro. Negativo. Espera. Ah, qué falsas incompletas. No se activa la motoguerra. Agua, 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 me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Bueno, se sabe más, sí que como... ¿Sería yo creer? No, alguien me golpea. ¡Qué pedo! Lo agarré, lo agarré, lo agarré a alguien sin tocarlo. Ok, estoy descubriéndome y parezca que me da un disparo. ¿Cómo te voy a cambiar de arma si quieres? La granada. Ah, yo no tengo granadas. Deja, me pongo ganas. Oh, sí. ¿Vas a agarrar el de adentro? Creo que acá hay un engrane. Acá el engrane de acá, ¿ya lo tienes? Ya lo tengo. Acá, el de acá. ¿Ya lo tienes este? Eh, sí. Ok. Creo. Aunque ya tengo ese logro, pero ya. Bueno, ahí va. Yo ya tengo ese logro. Mendigo, que es Hot Windows me gusta más que el de Xbox. Se me hace más intuitivo este, más bonito que el de Xbox. Ok. Te partiré, tata, te partiré. ¿La vas a vender al fierro viejo o a la chatarra? Eh, iba corriendo. Oye, me quedé pegado. Ah, ya. Ah, me quedé pegado. 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 CC por Antarctica Films Argentina